Parroceando Parroceando, parroceando Parroceando, parroceando Hola amiguetes ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas Al parroceando de hoy Antes de nada si eres nuevo o nueva por aquí Te invito a que te suscribas y también te animo A que me sigas en mis otras redes sociales Sobre todo en Instagram y en TikTok que estoy ahí A tope contra el salentín Y bueno gente, hablando de Instagram, ayer todo el mundo enviándome Unos Stories de Marta Pombo Que de verdad, es que estas chicas Cuando hablan sube el pan 20 céntimos tío Luego se quejan del hate, jo Es que de verdad, es que ya no puedes decir nada No, es que ya no se puede decir nada Porque es que todo está mal con esta generación De cristal, es que me parece muy fuerte Tío, tienen, vamos a ver Yo creo que es que no se enteran o no se quieren Enterar o no les conviene Enterarse de que Son influencers Quiero decir que tienen muchísimo Alcance y que tienen Mucha gente que les sigue tío Yo todavía lo flipo De que las Pombo no aparezcan Al menos María Pombo Al menos ella Que no aparezcan en la lista De los influencers más relevantes O sea Los influencers más ricos De toda España No sé si es que no se han querido apuntar Si han hecho por ahí la 13-14 O si realmente no llegan al mínimo De 300.000 euros anuales Que era el único requisito que había Porque el de tener más de un millón de seguidores Ya lo cumplen Me parece brutal ¿Qué es lo que ha hecho gente? Pues mira, me veo un vídeo De este vídeo ¿Vale? Lo ha publicado Paula Fernández ¿Vale? Que en su Instagram Tiene 110.000 seguidores Y dice Autocuidado Amor propio Entonces claro Paula Ha flipado Como hemos flipado Todas las demás Cuando hemos visto Lo que hacía Y lo que decía Más bien La señora Marta Pombo Y bueno pues Escúchame Vamos a escuchar A Marta Pombo Por favor Vamos a escucharla Mis obsesiones Cuando estoy embarazada Es saber Si parece que estoy embarazada O sea Me da miedo Que me confundan Con un barrilete De armarme loca ¿Vale? El caso es que llevo Un vestido amplio Y digo A ver si voy a parecer Un barrilete Y no voy a parecer Estar embarazada Señor bendito De mi vida Y de mi corazón Lo que hay que aguantar Por lo visto Marta Pombo Tiene una gran preocupación Siempre que está embarazada A ella le preocupa Que la gente Piense que pueda estar gorda Y no embarazada Porque claro Es muy importante Que la gente Cuando la mire Piense Ah Vale No está gorda Gracias al Señor Gracias al cielo No está gorda Está embarazada Vale Ahora Ahora Uff Ahora puedo respirar Tranquila De verdad En el momento En que estáis diciendo Estas cosas De verdad No 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 hay algo Que os haga clic Bueno claro Si no les hace clic El escuchar Los peligros Que hay en las redes sociales Pues Si no hacen clic En eso Con sus propios hijos Como van a hacer clic Con lo demás Pero es que me he quedado Flipando Pues no coge la tía Y dice Es que claro Me preocupo mucho No parecer un barrilete No claro Es que Claro Es que Yo no soy un barrilete De verdad Que no estoy gorda O sea Yo lo que estoy Es embarazada Y claro Esto es algo Que a mí Me preocupa ciertamente Y claro Esta chica Paula Pues Ha subido Este Este reel Y luego Se ha grabado Ella Y dice La necesidad De las mujeres delgadas Por asegurarse Que la gente Ve que están embarazadas Y no gordas Es simplemente Su gordofobia interiorizada Que les hace creer Que estar gordo Es lo peor Que les puede pasar Atentamente Este barrilete Pues si Toda la razón Lo único que matizaría yo Es que No todas las mujeres delgadas Son tan Como Marta Pombo Vale Esto Quiero dejarlo claro Porque tampoco sería justo Y luego dice una Es que esto me alucina Dice Comparto que el mensaje No es el adecuado Pero ponerla ahí Para que la gente La linche Tampoco me parece justo Somos mujeres Seamos más generosas Con nosotras Bueno yo Lo primero que quiero decir Es que si somos mujeres Y seamos más generosas Con nosotras Vale Que estas personas Que están en situaciones privilegiadas Sean más generosas Con las demás Y no me refiero a que vayan Por ahí repartiendo su dinero Pero me refiero Que sean más generosas Con su mensaje Que de verdad No veo que esto No veo que Esto que acaba de decir Esta mujer Sea generoso Con otras mujeres Vale Número dos Están hablando Como si esta chica Como si Paula Hubiese Hubiese expuesto A una persona Completamente anónima No corazón Es que es Marta Pombo Vale Quiero decirte Es Marta Pombo Todo lo que esta mujer Dice Y hace Tiene una repercusión De la hostia Porque tiene millones De seguidores Para que la linchen Eso hubiera sido Si esta chica Hubiese hecho Una crítica Feroz Una crítica Injusta Una crítica Desmedida ¿Qué es lo que ha dicho Paula A ver ¿Qué es lo que ha dicho Paula Que sea tan fuerte Como para que se esté Linchando A Marta Pombo O sea Simplemente Esta chica Ha dicho La verdad La necesidad Que tienen Algunas personas De De Demostrar Oye mira Que es que yo estoy embarazada Y que no estoy gorda Y se vayan a pensar Que estoy gorda Eso es lo único Que ha dicho Atentamente Este barrilete ¿No? Como diciendo Piénsate más las cosas Vamos ya A diferenciar Lo que es el hate ¿Vale? De dar una opinión Vamos a dejar ya De llamarlo todo hate ¿Vale? Vamos a Vamos a dejar a la gente Que se exprese libremente Si se ha sentido ofendida Porque si Estas palabras ofenden Estas palabras Y estas declaraciones Ofenden No habrá sido su intención Yo no digo Que haya sido su intención Tampoco esta chica Paula Tampoco se lo está diciendo De una manera agresiva Ni de una manera mala Entonces Ya está bien ¿Sabéis lo que pasa Con estas influencers? Pues pasa Con Marta Pombo Pasa lo mismo Que le ha pasado A Violeta Mangriñán Muchas influencers Como por ejemplo Violeta Mangriñán Carla Barber Y muchas otras Se han hartado De hablar De Otras personas Y perjudicar A ciertos negocios Sobre todo Cuando son negocios Pequeños Y sobre todo Cuando No cobran Ellas De una colaboración O sea Cuando se tienen Que gastar Los cuartos En lo que sea En una cafetería En un regalo De lo que sea O en cualquier tienda No pasan Ni esta Que tengáis bien claro Que este tipo de personas No han tenido Ni el más mínimo Reparo A la hora De perjudicar A negocios Pequeños Como por ejemplo Pasó con Pati Desayunos Que todas las Seguidoras de Violeta Se fueron A Google A ponerle Reseñas negativas Luego ya lo arreglaron Luego quiero decir Que yo hice de intermediaria Y luego ya arreglaron Las cosas Hablaron Y hoy por hoy No tienen ningún problema Pero en su momento A esta mujer Le afectó Muchísimo ¿Vale? Las críticas de Violeta Porque estamos hablando De personas que tienen Millones de seguidores Contra un negocio Que es Muy pequeño ¿Vale? ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué estoy recordando esto? Bueno, pues porque Hoy pasa O sea Ha pasado algo Que yo me he quedado Con el culo torcido Violeta es una apasionada Del té matcha Como ya todos sabemos Y bueno Tanto es así Que Bueno, pues hace unos días Inauguró Su propio salón De té Maison matcha Si no me equivoco Se llama ¿Vale? Y es Pues Una Una pequeña Tetería ¿Vale? Que es como si fuera Para llevar O sea Hay como dos mesitas Que si tú quieres Pues caben dos personas ¿No? Si tú quieres Te lo puedes tomar Pero realmente Es tan pequeñito el espacio Que es Bueno, ahora hay muchos negocios Que son take away Take away Se llama Bueno, pues eso Que tú Te lo ponen para llevar Y ya está ¿No? Ahora muchos modelos De negocio Funcionan así ¿Qué problema? O sea, no hay problema Cuestión Que mucha gente Se pensaba Que sería Un tipo Starbucks ¿Vale? Un tipo O un tipo Tetería Así como Cuca Para poder Tomarte el té Dentro de Del establecimiento Mucha gente Pensaba que era así ¿Vale? Entonces Hubo una chica ¿Vale? Una chica Que hace reseñas O sea Va a sitios Y bueno Pues hace sus reseñas ¿No? Bueno Pues hace un vídeo En TikTok Cortito Yo creo que duraba Un minuto El vídeo De verdad Que no fue Una Mira Si hubiese sido Una crítica Destructiva Una crítica Sin venir a cuento Yo lo diría O sea De verdad Que lo diría Honestamente Pues mira La chica Se pasó Pero es que No es el caso O sea Esta chica Fue con una amiga Y dice Mira Salía ella Tomándose un té Y dice A ver Primero de todo Bueno Está ¿Vale? Que es lo importante Está bueno Dice Ahora Hay una serie de cosas Que no me han gustado mucho ¿No? Dice Por ejemplo El establecimiento Es tan pequeño Dice Que cuando te estás tomando Algo Sentada En la mesa Dice En cuanto abren la nevera A ti te dan en las piernas Dice literal Cada vez que abría la nevera Me daban en las piernas ¿No? Yo no sé si esto ahora se lleva así Yo no sé si habréis visto Muchas cafeterías O muchos negocios así De la manera que yo os voy a explicar Pero A ver Pasa lo siguiente Resulta Que esto no es El típico establecimiento En el cual tú entras Y haya mucho O poco espacio Para el cliente ¿Vale? Siempre suele haber Una barra ¿Vale? Una barra Un mostrador Barra Mostrador Como lo quieras llamar Y detrás de la barra Es donde están Los trabajadores Pues poniendo los cafés O sea Sirviendo los cafés O Sirviendo lo que sea ¿Vale? Aquí Me he quedado yo Como Un poco Extrañada Porque era Como si Tú entras en el local Y te encuentras El mostrador Del revés ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si Como si el cliente Estuviese Dentro del mostrador Del bar La cafetura Tú eres el cliente Yo soy la clienta ¿Vale? Y ahora La cafetera Está mirando para mí Las neveras Están mirando hacia mí ¿Sabes lo que te quiero decir? Alguien abre la nevera Y yo veo Lo que hay dentro ¿Sabes lo que te digo? Y a mí me da En las piernas Y claro Sí que es verdad Que es lo que decía La chica Que de verdad Que lo ha dicho De una manera Super light Y muy corto En un vídeo De un minuto Pero ella decía Como que era Un poco caótico ¿No? Un poco Que se hace El espacio Se hace pequeño ¿Vale? Porque claro Al final Está la cola De gente Esperando A recibir Su té O su café O lo que sea Y El Digamos El personal Los trabajadores De allí Y Los clientes Están en el mismo espacio ¿Entiendes? O sea El trabajador No está detrás Del mostrador Está delante Junto Junto contigo Entonces esto es algo Que yo creo Que en Negocios A lo mejor Tan pequeños Quizá 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 No Pero veo Que sí que es verdad Que puede ser Un poquito Como caótico ¿No? Como dar la sensación De aún Ser más pequeño Porque claro Si al final Las puertas Las neveras Y todo Las tienes que abrir Para ti Pues ostras Es un poco Un poco así Violeta le ha contestado Violeta ha visto Esta reseña Y le ha contestado Y le ha dicho Estamos Estoy pensando En Como en ampliar ¿No? En un futuro ¿No? Como en En hacerlo más grande O en hacer nuevos Claro Yo supongo que Violeta Querrá probar En un principio Cómo le va Con el negocio Y en caso De que le funcione Entonces hacer Digamos Un local más grande Pero de momento A mí me parece Que está bien Hacerlo para llevar Lo malo es eso Lo malo es Lo del tema Del mostrador No sé Yo no lo veo De verdad No sé Me ha parecido muy raro Y ya está La chica De lo único Que se quejaba Era de eso Y También se ha quejado De que Los vasos Eran de plástico Entonces claro Normalmente En todos estos sitios Que ya son Teterías Y tal Que ya son O sea Que son para llevar Normalmente ya son De cartón reutilizable ¿Vale? Igual que las cañitas Para beber Y También Lo que ha dicho Es que Dice Ostras Y luego Hombre Es que me han puesto Dos hielos Y me han cobrado 50 céntimos Por el hielo ¿No? Que es como que Yo por ejemplo Cuando voy al Starbucks Es cierto Que A mí es que me encanta Gente Es que a mí El frappé Es una cosa Que me flipa Además yo Me dicen ¿Cómo lo quieres? Yo con todo Todo lo que haya O sea Nata Échale de lo que tengas Se ríen Claro Es que es verdad Que os lo diga la vecina A mí me flipa Nata Todo lo que Tú echa Todo lo que puedas ahí Y Y claro Es caro Es caro Pero Tienes tu pedazo De vaso de café Te puedes estar ahí Un montón de rato Tienen wifi O sea Hay gente que se tira ahí Perfectamente una hora Pues yo Amortizo el café Que he pagado ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Se van ahí con su ordenador Se ponen ahí a trabajar Tal y cual Se toman su cafecito Tranquilamente O sea Quiero decir Que al final Dentro de ese dinero Pagas también Un poco Pues El poder Entrar al lavabo Si tienes pis El poder Utilizar el wifi Pide el local El poder estar sentada Tranquilamente Tal Yo encuentro Que a lo mejor En un servicio Que es Para llevar Porque no te lo puedes Tomar ahí Casi que lo vería Obligatorio Porque claro Si me dices Que es que es una cafetería Que te lo tomas En tu taza de porcelana O tu vaso de cristal O lo que sea Bueno Entenderías que Para uno o dos Cafés Que a lo mejor Se vayan a llevar Mira los tengo de plástico Pero es que no lo suelo Poner en En ningún envase Para llevar Porque normalmente La gente se lo toma aquí Pero claro Es un café para llevar O unos tés Para llevar Stake away Entonces Claro La chica esta Decía Quizá Ya el tema del plástico En la mayoría De los sitios Stake away No se Ya no se estila Y el tema De los hielos Dice Ostras Pues no me ha pasado nunca No me ha pasado nunca De que me cobren 50 céntimos Por el hielo Que normalmente va incorporado A todo lo que te tomes ¿Sabes lo que te digo? Entonces bueno Yo creo que son cosas Para ahora Ella acaba de abrir Son cosas Que bueno Pero es que también Ha tenido reseñas buenas Ha tenido reseñas Muy positivas Entonces tampoco Lo que no podemos hacer Es centrarnos Únicamente en la reseña negativa Y esto lo digo Porque Hay una chica Que de repente Se ha puesto a criticar A esta otra muchacha Pero vamos Vamos Como si hubiese puesto A Violeta Magnet Y en a parir Es que ya está bien Perjudicando a los negocios Es que ya está bien Tenemos que ayudarnos Entre todos Porque Violeta acaba de abrir Y en vez de hacer Una crítica constructiva Y una crítica bien Se pone a hacer esta crítica Que es que no ayuda a nadie Porque a mí no me ha ayudado A mí no me ha ayudado en nada A mí no me ha aclarado nada No sé qué No sé cuánto Porque esta chica Lo único que busca Son likes Pues chica A lo mejor Mira yo no sé Si esta chica buscaba likes Yo creo que no Que esta chica Lo único que ha hecho Ha sido ser sincera Y hacer una review De Violeta Mangriñán Como si puede ser De Bar Pepe ¿Sabes? Lo que no va a hacer Va a ser mentir Ella va a ser sincera Y con toda la amabilidad Y toda la educación Del mundo Va a decir Las cosas que le han gustado Que las ha dicho Por supuesto Y las cosas que no le han gustado Entonces Querer coartar así La libertad de expresión De una persona Que no está haciendo nada Ni está perjudicando en nada Porque una chica Que tiene Tan pocos seguidores Comparado con todos los seguidores Que tiene Violeta Mangriñán Cariño La crítica de esta chica No le hace ni cosquillas A Violeta ¿Vale? Entonces No es para que las fans De Violeta Porque lo siento Si esta chica buscaba likes La otra parecía Que lo que buscaba Eran té Te macha gratis De por vida ¿Sabes? Porque es que me ha parecido Completamente injusto Que claro Que lo único que ha conseguido Es que la gente La busque Y la traten Como de malísima persona En plan Eres mala persona Que estás tratando De perjudicar un negocio Que acaba de abrir Oye mira Vamos a ser sinceros Es lo que he dicho Al principio Violeta Mangriñán Ha sido la primera Que ha atacado Sin piedad A cualquier Bar Restaurante Tienda A la que ha ido Y no le han puesto Una alfombra roja Y le han tirado Pétalos de rosa Cuando ella Ha aparecido Por la puerta Entonces Lo que no se puede hacer Es que estas personas Estas influencers Se hayan pasado Toda la vida Poniendo reseñas negativas Y alentando además A los demás A poner reseñas negativas Porque a fin de cuentas Ellas tienen seguidoras Y únicamente Por las seguidoras Que tienen Únicamente por eso Ya van a tener El local lleno Todos los días El trabajador De a pie El que no es Influencer El que no tiene Repercusión En redes sociales Lo tiene jodido Para llenar su local Y lo tiene jodido Para llegar A final de mes Entonces No sé Llamadme loca Pero yo pienso Que cuando vas Por la vida Haciendo este tipo De cosas Pues al final Pues mira por donde Resulta que te puede Pasar a ti también Gente No sé Dejadme en los comentarios A ver qué opináis Acerca de todo esto Que os quiero leer Si os ha gustado Darle like Compartid Suscribíos al canal Activad la campanita De notificación La opción de todas Mando un abrazo muy fuerte Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo